Bien, estamos con el vicealmirante Luis Lampietre. Vicealmirante, ¿cómo aprecia la situación en la que las Fuerzas Armadas están participando al sur del Perú en este momento? Antes de contestar esa parte de la pregunta que me has hecho, yo quisiera ponerle un marco de referencia al tema. Bueno, estamos mirando los árboles, pero no estamos mirando la cima de los árboles y el bosque en su conjunto. Estamos tratando de entender un problema local cuando el problema va más allá de lo local, mucho más allá de lo local. Esto no es una casualidad, no es que se haya presentado el tema de Tía María y se haya incrementado. No te olvides que primero hubo Tambo Grande, hubo Conga, Espinar, Pichanaki, Kilich, Pichanaki y ahora esto. Y hay todavía otras más que están por venir. Y esto tiene un tema de fondo. Nosotros militarmente le ganamos la guerra a Sendero Luminoso y al MRTA, a los dos. Y eso nunca lo han perdonado porque la gente en general entiende que la subversión es un tema militar. Y la subversión es definida por la Academia Real de España, de la lengua, como el acto de trastocar el orden legalmente establecido. Que creo que es lo que está pasando en el país. Hay un movimiento de subversión que no necesariamente tiene que ser militar, es más, la subversión no es una exclusividad de lo militar. Puede ser económica, puede ser, al hablar algo grave sobre el comportamiento de los dineros de la banca puede crear un caos en el país. ¿Estamos ante una escalada subversiva? Totalmente, totalmente. Y esto sigue para allá. Y tiene una portátil que se está moviendo, que son casi los mismos que estuvieron en Conga, los que han estado en Pichanaki, los que han estado en Charate y los que están acá. Y de aquí hay otros blancos más que podrían ser otras minas importantes, como las Bambas, Tia Bahia. O sea, yo creo que esto no va a parar así, porque no hemos entendido que este es un problema que va más allá de lo que está pasando. Consciente o inconscientemente, y eso lo pongo claro, el gobierno ha dejado que esto avance. Vámonos al mejor de los casos, que sea una cosa inconsciente, que han pensado que han separado por partes el asunto. Pero también podría ser algo que se haya preparado para crear un empoderamiento. Lo acaba de decir el presidente ahorita que he escuchado, no sé si escuché bien o mal, que el poder viene del pueblo. Ojo, eso mismo dijo Evo Morales en Bolivia y le hicieron lo mismo a Gutiérrez en el Ecuador. No fue un golpe militar, fue un golpe de masas. Ya se metió la SUTEP, ya están metidos los trabajadores. O sea, esto cada vez se va complicando más el panorama. Y ahora sí respondo a tu pregunta. Puno nos debe traer a la memoria lo que pasó con los militares cuando entraron sin orden de estado de emergencia. Hay generales y oficiales que están todavía enjuiciados por ese tema. ¿Quiere decir que, como dice Francisco Tudela, hemos enviado a una Fuerza Armada que no tiene el soporte legal y constitucional y estamos poniéndonos a merced realmente de la violencia? Yo estoy... De eso apoyo plenamente la tesis del doctor Tudela. Y creo que es una figura sumamente grave lo que va a suceder. Porque, a diferencia de la policía, la Fuerza Armada tiene un entrenamiento distinto. No te olvides que la mayoría de esa gente que está yendo allá tiene experiencia de combate. Y el sentimiento de acción, reacción que tienen dentro de su esquema mental es muy rápido. Porque de eso depende su vida. Y esto puede suceder. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un hondero de estos que le pueden matar una perdiz con la piedra? Ese tipo de puntería le meten un pedrón en la cara como le metieron a un policía. ¿Qué van a hacer los soldados? Esa es una pregunta que nadie la quiere o todo el mundo la está eludiendo. ¿Y si algo hacen esos soldados? Lo van a meter presos. ¿Y de quién va a ser la responsabilidad? De los comandos. Ya caerá la cabeza del comandante general del ejército, del comandante general de la marina. ¿Cómo es? ¿Qué ha pasado en todos los tiempos? El ministro del Interior cayó en bagua. El otro ministro cayó en... Pero estamos hablando de niveles de irresponsabilidad o de desconocimiento. ¿Qué está pasando acá? Esa es la gran pregunta. ¿Es eso lo que se quiere que se logre al final? ¿Que el país se desordene totalmente para tener la justificación de tomar el poder? Esa es la gran pregunta. Yo espero equivocarme y que la respuesta sea distinta a lo que estoy pensando. Que esté equivocado yo de que esto está sucediendo. Pero definitivamente no se están tomando las acciones que se tendrían que tomar. Ya hemos tenido este estado de emergencia en los primeros años de Fujimori. Yo fui encargado de eso en el área del Callao. Teníamos la comandancia de la subzona de seguridad del centro. Es penoso decirlo, pero así es como funciona. Pusieron toque de queda. Habían perdido los derechos. No había posibilidad de reunirse porque si te reunías la Fuerza Armada te metía a preso. Y estaban parados legalmente para hacerlo. Y utilizamos un criterio que también lo usa Sendero Luminoso. Cuando dice que hay la defensa ofensiva y la defensa defensiva. La defensa defensiva es ponerte detrás de un muero y esperar que te ataquen, que es lo que estamos haciendo ahora. Y la defensa ofensiva es salir a buscar al enemigo y encontrar a estos encapuchados inteligencia. Hemos tenido que meter gente de inteligencia encapuchada también para poder determinar dónde va este fulano, porque tiene que ir a algún sitio a comer, a dormir y agarrarlos. Creo yo que estamos en una forma de trabajo sumamente precaria. Tú hablabas de un buque, pero escucha lo que venía escuchando en la radio, que los policías están durmiendo en los arrozales, se están tirando a dormir ahí. Bueno, por lo menos el buque le da una cama y le da comida caliente. Pero ahora hay problemas, porque ya se está complicando. En el puerto de Matarani han tenido que parar las operaciones. Pero, Vicente, vamos a tener que enviar submarinos y entonces también los subgois. No, no, no. Estamos entrando en una esquizofrenia que no le hace bien a la democracia del país ni a nadie. Entonces, ¿cómo detener esta situación? Aquí el Estado tiene que jugar una carta importante. O es gobierno o no es gobierno. Es tan simple como eso. ¿Esta situación a la que estamos llegando parece una situación intencional? ¿Eso es lo que se deduce de lo que ha comentado al principio de la entrevista? Es posible, como también que no. O sea, yo no lo estoy afirmando categóricamente, pero la sucesión de hechos que se van produciendo es que lo que Sendero perdió en la lucha armada lo está recuperando en la lucha no armada, en la lucha contra el sistema. ¿Quiénes están dentro de esto? Está el Modavef, que son todos los rezagos de Sendero Luminoso. Y del MRTA, porque pareciera ser que se han unido en el mismo objetivo. Están los etnocaceristas, esos gritos que tienen... Vamos a ver sangre de tombo, vamos a ayudar a las mujeres, vamos a acomodar a sus hijos. Es lo que decía el audio de Lampaya, que ha sido validado justamente por la presidenta de la región Arequipa, que ha dicho que ese audio es verdadero. Ese audio es verdadero. Y la actitud de la población de salir... ¿Se acuerdan ustedes de los paros armados que había en la época de la sur? Esto es algo parecido. Claro, hay una zona del Perú que está tomada y que está liberada. Y que ahí no hay sino la ley de ellos. De ellos. Así estamos ahora. Así estamos ahora. Así estamos ahora. ¿Y por qué? Porque nosotros no hemos querido enforzar la figura, que es el estado de emergencia. Con el estado de emergencia... Pero, vicepresidente, el estado de emergencia pudo haber sido algo que de repente funcionaba hace 45 días o 40, pero ahora la cosa ya no está como un estado de emergencia. Esto ya da la impresión de que podemos llegar a la desobediencia civil, con lo cual nos enfrentamos entre el ejército y la policía a los... Y eso es una cosa que es una tragedia. Es una tragedia, por supuesto. Hemos llegado a un punto terriblemente peligroso. Y esto sin tomar decisiones que realmente nos lleven a la solución del problema. ¿Usted cree que falta la palabra del presidente de la República? ¿Que él debería salir con más convicción junto con el presidente José Coministro de sus minutos y decir aquí hay una situación de tal naturaleza, tenemos que abordar de tal manera el problema? Porque él está como retaseando la declaración. Dice por acá una palabra, ayer dijo otra, pero no se manifiesta con claridad como debería ser dada la gravedad de la situación. Yo no iría tanto porque él no tiene mucha facilidad de palabra, pero yo lo haría más bien en el sentido de los hechos. Por los hechos me conoceréis. O sea, él tiene que tomar una serie de acciones, que las tiene que tomar ya. ¿La primera cuál debería ser? Declarar el estado de emergencia. ¿A pesar del riesgo que eso significa? A pesar de que ya no hay que más riesgo puede haber, regalar el país. ¿Estamos ante esa gravedad? Si el país está comenzando, ya se dieron cuenta que esto se ha convertido en algo fácil de hacer. O sea, ya lo midieron al presidente de la República. Así es. O sea, este grupo de gente que asusa a las familias, a las personas y atemoriza a los demás, ya lo midió. Ha dicho, no se va a atrever, vamos a tomar, vamos a avanzar un paso más. Así estamos. En algún momento el Perú, con Sendero Luminoso, tuvo el 55% del país en manos de la subversión. Y muchos de los recursos que utilizaron fueron paros armados. Este es un paro armado. Este es un paro armado. Los que a mí me capturaron en la Embajada de Japón estaban cubiertos en la cara. Estos son los mismos. Ya, pero cuando marchan en el centro de Lima contra la ley de repartijas, también se pueden cubrir, y contra la ley de repartijas se pueden cubrir la cara. Eso no te hace un terrorista. Eso no te hace un terrorista, pero te hace una persona que está queriendo ocultar algo. Y eso tendría que estar prohibido. Sí, hay una contradicción ahí porque para ir al estadio no te dejan que vayas con un pasamontañas. Ni con el capucho. Pero para hacer una marcha sí te dejan que te pongas un pasamontañas. Entonces hay una contradicción en el Estado de Derecho ahí. Y que lleves un medio cartucho de dinamita y lo hagas explotar. Yo he trabajado en el centro de Lima. No eran cuetecillos los que tiraban, eran cuetones. Y eran cartuchos de dinamita los que estábamos aquí ahorita, en Arequipa, en la Plaza de Armas. Le han metido cartuchos de dinamita. Eso lo han dicho por la radio. Y lo más, digamos, insólito de esto es que no existen personas detenidas hasta ahora. Por eso, esto tiene que manejarse en una forma conjunta. No es solamente la actitud de las Fuerzas Armadas. Tiene que haber la actitud del Ministerio Público, la actitud de los jueces. La actitud de la propia población. La propia población no se puede dejar llevar. O sea, aquí tenemos que comenzar por rechazar esto desde la población. Así es. Tiene que tomar conciencia que esto no es un tema como el que parece. No es ecología. Si no, hay aquí una escalada subversiva, como lo ha señalado. Así es. Y yo pienso que esto tiene que tomarse, tuvo que haberse tomado mucho antes. En este momento, conforme avancen los días, va a ser mucho más difícil tomar la decisión. Y la reacción de la gente puede ser mucho más grande. Creo yo que el Estado está peligrando en su integridad si es que no tomamos las acciones correspondientes. El Presidente, yo le exhorto que tome las acciones. Y que se comprometa a él a asumir la responsabilidad de los actos. Porque esto puede traer consecuencias graves también. Tú, una vez que se sueltas a la Fuerza Armada, es un tema bastante complicado. Te lo digo porque yo manejé un sistema parecido por más de tres años en la base naval, en todo el área del Callao. Muy bien. Vistamilante, muchas gracias por sus declaraciones. Gracias.